Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, acá ha iniciado una estación cardenal más con tres puntos en el bolsillo, arrancando bien los cuadrangulares con jerarquía como debería ser y creo que un poco más tranquilos porque pasaron los nervios del primer partido, Iván La ilusión es más grande cada día y la ancha de Santa Fe sabe que esa posibilidad es latente pasar de pensar muchas veces en el descenso del 2020 a en el 2019 tan rápido pensar en el título después de este gran partido contra la América creo que es algo que nadie esperaba y que se sigue demostrando que Santa Fe tiene con que le ganó una América que, no hay que decirlo, hay que decirlo más bien jugó bien, vino a proponer a Bogotá, pero Santa Fe con mucha capacidad, con mucha tranquilidad supo sacar un partido adelante que es clave porque es que empezar ganando le da toda la tranquilidad al equipo jugó como candidato al título Iván y Televidentes, jugó como los equipos grandes deben jugar las finales como los equipos grandes deben mostrarse, mostró charreteras, mostró que puede ser el ganador de este cuadrangular por lo menos y estar en la final del primero del 8 de diciembre así lo mostró Santa Fe, me gustó la jerarquía del equipo, el orden táctico del equipo y que se le ganó, como dice usted, al rival más complicado del grupo en teoría no, porque ya empezó el cuadrangular y uno ve que alianza también tiene con qué y que no hay que confiarse, hasta ahora es el primer paso, faltan otros 5 Santa Fe tiene mucho fútbol para mostrar, pero cada partido es diferente y tiene que saberlo jugar muy bien el que sigue, que es en Palma Seca contra el Cali, que viene dolido, viene con dos derrotas encima que no ha mostrado el fútbol que quiere y Santa Fe tiene que ser muy inteligente en Palma Seca para poder aprovechar esa necesidad que tiene el Cali es un partido complicadísimo, el que se viene el próximo miércoles es un partido complicadísimo viene Cali de la derrota doloresísima por la Copa Águila y también pues viene el partido que perdió frente alianza entonces tiene que saber trabajar ese partido importante, si se pueden terminar con los 7 puntos, la primera fase obviamente hay que jugar los partidos, pero contra local o contra alianza de local y de visita frente al Cali, lograr sumar 4 puntos para terminar con 7 la primera fase, sería muy buen ahorro y lo importante sobre todo yo creo que es mantener el buen fútbol que muestra Santa Fe, es de que tenga el buen fútbol los resultados van a llegar es cierto que acá contra el América no se jugó muy bien pero lo que sí está teniendo ese Santa Fe es como jerarquía es pegar en los momentos claves, puede que no esté jugando un fútbol fluido puede que a veces no tenga capacidad creativa pero en el momento que lo necesita aparece y marca en los momentos claves y así tiene que ser contra el Cali en Palma Seca no va a acelerarse tanto, esperarlo porque este Cali, como usted lo dice, tiene esa necesidad de salir a arrollar y creo que lo que más sabe hacer Santa Fe es eso esperar y contragolpear como fue el segundo gol contra el América claro, hay que saber atacar al Deportivo Cali, hay que saberlo aguantar porque va a estar en su campo, porque va a salir herido pero ahí, yo difiero una cosa Iván a mí no me parece que no haya jugado bien contra América a mí me parece que encontró un rival con muchas más virtudes que los que venía teniendo porque en las últimas fechas se enfrentó a Unión Magdalena descendido a millonarios millonarios, pues qué entonces no tenía rivales de peso para enfrentar esta vez se enfrentó a un equipo de peso como es América y creo que eso, por eso se notó no se vio tan holgado Santa Fe a la hora de manejar el partido yo no hablo que no haya jugado bien, hablo que no jugó más bien bonito porque es que bonito es diferente a bien, Santa Fe jugó bien tuvo el arco, solo le marcaron un gol un gol de otro partido en ese momento pegó cuando tenía que pegar y marcó dos goles en los momentos claves pero Santa Fe no jugó bonito que era lo que últimamente traía acostumbrado a la gente que creaba mucho fútbol en ataque que tocaba, esta vez fue mucho más vertical más directo y no dejó esa imagen tan bonita pero lo importante en este momento no es que se vea bien sino que salgan las cosas bien y hay que ganar, acá los cuadrangulares lo importante no es jugar bien sino ganar así es, hay que jugar bien vamos con, bueno, qué hacemos con Diego Chiribí Chiribí llegó y tampoco aparece llegó, empezó el proyecto y se fue de vacaciones duró dos semanas de vacaciones y ahora llegó incapacitado ¿cómo la ve? te voy a convencerlo y traerlo acá a las malas porque ya lo necesitamos acá en los próximos programas Don Diego, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? Juan Pablo, cuéntenos su concepto del partido del pasado sábado y lo que piensa de este Independiente Santa Fe Hola Camilo, mientras repasamos jugadas y goles del partido entre Santa Fe y América empezamos a vivir lo que será el partido ante el Deportivo Cali y claro que hay partidos que uno recuerda entre estos dos equipos hay uno reciente particularmente para mí 2016, Santa Fe le ganó 4 a 3 al Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca importante en ese partido que el cuadro cardenal empezó perdiendo 2 a 0 y después hizo la remontada se fue al frente del marcador y terminó ganando 4 a 3 ese equipo lo dirigía a un amigo suyo Alexis García y ajo a este datico actualmente Santa Fe tiene dos jugadores que estuvieron en el Deportivo Cali en aquel partido y no solamente estuvieron sino que anotaron goles Andrés Pérez y Fabián Zambuesa así que en esta oportunidad ¿por qué no? puede haber ley del ex seguimos informando en la estación cardenal bien, volvemos volvemos y empezamos a pensar en Deportivo Cali en cómo enfrentar al equipo de Lucas Pusineri un equipo con el que se empató 0-0 en la fase regular ya siendo el mejor Santa Fe porque ya era el mejor Santa Fe y un Deportivo Cali que en ese momento ya traía a Fugia Zambuesa porque estaba disputando la final de la Copa Colombia porque estaba aún no definida su clasificación y porque para mí tiene o el si no es un problema sí por lo menos es una desventaja y es que el medio campo es el medio campo más juvenil de los ocho equipos que están en este momento en los cuadrangulares le digo que pasa con este Cade y es algo que habla mucho la hinchada azucarera que es un Cali totalmente no sé cómo decirlo impredecible porque no se sabe cómo va a llegar a cada partido puede llegar a un partido en el que le juega muy bien y que le mete 3-4 goles pero puede también que esté totalmente perdido y es lo que le ha pasado últimamente se cuenta que no juega bien contra el Medellín en Medellín en la final de la Copa contra Alianza tampoco supo digamos que cerrar el partido y al final termina perdiendo entonces esa es la incógnita de que Cali se va a encontrar Santa Fe pero para eso también tiene que ser muy inteligente el técnico Harold Rivera en lo que le dice ahorita esperar y sobre todo saber aprovechar mucho las bandas al Cali Santa Fe tiene la ventaja de saber contragolpear muy bien Michael Ballant es un jugador muy veloz y creo que eso fue gran parte del éxito en el partido frente a la América que se sale con mucha velocidad y también queda la duda de cómo va a plantear el mediocampo el profesor Rivera Andrés Pérez que entró y lo hizo bien contra la América Sebastián Salazar que a mi parecer no es el mismo estilo de juego de Andrés Pérez porque la gente tiende mucho a cometer ese error de compararlos uno los debe comparar pero no puede esperar lo mismo de los dos son jugadores muy diferentes y de los dos me parece que lo hicieron bien en el partido contra la América yo me voy con Andrés Pérez me voy por jerarquía me voy porque es una plaza que él conoce muy bien y porque él siempre que juega contra sus ex equipos como que tiene un plus aunque también hay que decir que Sebastián Salazar lleva la camiseta tatuada y tiene un plus siempre en estos partidos me parece que ahí cualquiera de los dos puede suplir bien la posición teniendo en cuenta que son partidos y son equipos diferentes y hay que tener mucho en cuenta con la pelota quieta tener mucho cuidado Santa Fe está sufriendo con la pelota quieta en contra los tiros de esquina los tiros de costado en contra siempre son opción de peligro para el equipo rival y ojo que Cali tiene a Juan Camilo Angulo tiene jugadores que le pegan muy bien de borde de área y no puede darse esos lujos que de pronto a veces por la misma forma de trabajar los resultados por la misma forma de aguantar los partidos Santa Fe comete esos errores digo también que me preocupa de Santa Fe por pasajes y se lo ve también contra América que cuando como está acostumbrado a salir tan rápido a aprovechar el contragolpe cuando intenta salir con velocidad pierde también muy rápido el balón en la salida y muchas veces eso lo aprovechó el América y lo pueden aprovechar los rivales de Santa Fe para recuperar el balón con presión rápida y atacarlo y creo que eso tiene que aprenderlo a manejar es como saberle de los partidos hay momentos para salir con velocidad porque se necesita pero hay momentos que también se le debe bajar el ritmo y creo que en eso Sebastián Salazar van a ser fundamentales jugadores como Carlos Arboleda jugadores como John Velázquez jugadores como Michael Balanta que son de desborde y velocidad hablando de este Santa Fe Deportivo Caliban vamos a escuchar el concepto de diferentes compañeros del partido Santa Fe Deportivo Cali que más recuerdan el primer invitado es Juan Pablo Arevalo ustedes ya lo conocen de la Estación Cardenal Toda la Vida y nos va a contar de cuál es el partido Santa Fe Deportivo Cali que más recuerdan Hola que tal Camilo un saludo para usted y para toda la gente de la Estación del Expreso que nos ven a esta hora hay que decir que muy ilusionados ustedes me perdonarán hoy estoy de azul porque me tocó ver el partido por televisión pero bueno hay que decir que este Santa Fe está ilusionando después de este triunfo contra la América que mantiene esa racha positiva basada en un poderío defensivo en un orden en una base de jugadores experimentados desde el arco hasta el ataque estos jugadores están sacando esa casta en esta fase final y sin duda alguna que mandan a la hinchada a que se pueda ilusionar claro esto hasta ahora está comenzando hubo problemas en el primer tiempo es lo que todos vimos que América también pudo haber desnudado pero que finalmente se encontró con un Leandro Castellanos muy iluminado pero en esta fase de finales no más allá de lo que pueda pasar durante el desarrollo del encuentro también pesan esos pequeños detalles y este Santa Fe ha demostrado que esos detalles juegan ahora a favor y no en contra como en el principio del semestre sin duda alguna que uno espera que en Cali se pueda sumar de visitante para refrendar el buen triunfo frente a la América de Cali en el Pascual perdón en el Estadio del Campín esperamos que en Palma Seca Santa Fe siga demostrando esa madurez esa seriedad ese orden defensivo y esa explosión en ataque un abrazo y nos vamos a ver muy pronto ha estado entonces Juan Pablo Lóñevalo debutando en esta estación cardenal tercera temporada recordando también Santa Fe Deportivo Cali porque es el rival que nos presenta esta vez ¿cuál es el partido que se más recuerda entre Santa Fe Deportivo Cali? yo recuerdo dos en los últimos años que han sido casualmente por Copa Sudamericana en 2011 cuando Santa Fe va y saca ya el resultado por los penaltis que estaba trabajando Leandro Castellanos en el Deportivo Cali y al final Santa Fe que eliminó esa Copa Libertadores contra Vélez Sudamericana en cuartos de final y también recuerdo hace muy poco cuando Santa Fe venía muy mal con el profe Sanguinetti Santa Fe va y gana ya nadie lo esperaba con gran partido de Guastavino gana 2-1 y se mete en semifinales de la Copa Sudamericana en ese partido jugó muy bien creo que es el único partido que ha jugado bien en los últimos dos años Luis Manuel Cejas no es el único que ha jugado muchos buenos partidos de pronto en el entrenamiento está lesionado en este momento y cuando no estuvo lesionado hay que decirlo no está bien pero creo que no ha sido el único creo que no volvió desde que se fue para Bélgica no mentira sí desde que se fue para desde que volvió Bélgica fue campeón de la Sudamericana siendo figura desde que se fue para Brasil no volvió pero bueno ese es otro tema que vamos a profundizar más adelante muy seguramente con él también si nos acompaña pero esos dos partidos son los más importantes porque no recuerdo un partido en la liga local que defina algo entre Santa Fe Deportivo Cali luego también cuál me acuerdo yo se acuerda que ese fue Santa Fe Cali si no estoy mal que Santa Fe mete cuatro goles en una remontada brutal en el segundo tiempo dirigía el nefasto Alexis García que Santa Fe sale y marca cuatro goles como en nueve minutos ese también lo recuerdo pero no era que marcara algo importante y si mal no estoy en el cuadrangular semifinal del año 2013 están Santa Fe Deportivo Cali el vecino de patio de nosotros y Once Caldas que Santa Fe pasa por encima del vecino pasó por encima del vecino jugando Libertadores al tiempo jugando Libertadores y llegó a la final frente a Atlético Nacional también nos cuenta su recuerdo de Santa Fe y Deportivo Cali Daniel González nuestro productor y compañero y el invitado de los hinchas una de las voces que siempre acompaña a los hinchas Silvestre Bochel arroba mapachel ¿se me iba a decir algo antes? si yo creo que es bueno que la gente que tenga opiniones los hinchas los que quieran participar nos puedan enviar sus opiniones para que las compartamos y nos cuenten un poco de que piensan de la actualidad de Santa Fe arroba la e cardenal en Twitter y en Instagram hola Camilo respecto a la pregunta que me haces creo que el partido que más recuerdo entre Santa Fe y Cali fue uno que se jugó hace 10 años en el Campín Santa Fe lo ganó 4-1 con goles de Anchico en dos ocasiones uno de seis hijas y el otro tengo la duda si fue a Rechea o Nazarín fue un partido que recuerdo mucho porque le dio la clasificación a Santa Fe a esos cuadrangulares finales y además fue el partido previo a la final de la Copa Colombia una final que ganaríamos y que sería el primer título que muchos hinchas de Santa Fe deberíamos además recordemos que ese partido dio inicio a la senda ganadora de Santa Fe durante estos 10 años esperemos que este miércoles Santa Fe logre traerse un triunfo de Cali y logre encaminarse a lo que todos queremos que es la final el 8 de diciembre listos saludos y gracias por invitarme de nuevo estamos el día de hoy sin voz después de que el sábado le gritamos a Michael Rangel todo el partido que se parecía a Julián Román en los Reyes el Santa Fe Cali que más recuerdo yo en Palma Seca se jugó hace algunos añitos el equipo de Alexis García se enfrentaba al equipo del Pecoso Castro Cali arranca ganando 2-0 en el primer tiempo y algo sucedió alguien entró al Camerino no sé si fue la magia de Sandra Merino de nuevo y Santa Fe termina remontando el partido 3-2 termina el partido 4-3 con un gol en los últimos minutos adivinen de quién de Fabián Zambuela jugando para el Cali ese es el Santa Fe Cali que más recuerdo y que lamentablemente no se va a volver a repetir porque estoy seguro que el Cali lo va a ganar sin problema el día miércoles no vamos a hacerle la campaña de 18-18 en cuadrangulares creo que el Cali remonta y va a terminar ganándolo el miércoles saludos a todos muchachos muy bien estamos llegando al final de esta tercera edición de la tercera temporada de la Estación Cardenal con en serio pronta recuperación para nuestro compañero Diego Chiribí hay una edad a la que uno llega que ya no está para hacer deporte creo que Chirí llegó a esa edad para hacer deporte y fiestas al tiempo no le da deja una de las dos él se cree Ronaldinho no mentira saludo para Diego que se recupere esperamos que nos vaya muy bien en Palma Seca vamos a estar acompañando Independiente Santa Fe que se pueda traer por lo menos un punto si no los tres para ir tomando una ventaja en este cuadrangular lo importante es no perder creo que de visita hay que sumar no necesariamente ganar hay que sumar y hay que ser inteligentes en eso no hay que desesperarse por buscar la victoria un punto sirve mucho y más teniendo en cuenta lo que le pasó al Cali y que se enfrentan después a América y Cali hay que tener cuidado con tarjetas amarillas hay que tener cuidado con la parte física porque algunos jugadores vienen arrastrando 10, 12 partidos consecutivos a propósito alguna novedad médica en Santa Fe John Velasque salió un poco encalambrado del partido frente a la América pero hasta el momento no representa ninguna novedad y podría ser que teniendo en cuenta por el profesor Harold Rivera hay que tener cuidado con eso con la parte física la parte de amonestaciones pienso esto es que son 6 partidos en 3 semanas cada 3 días es un partido entonces toca tener mucho cuidado con eso y en eso también tiene que ser muy inteligente Rivera jugador que vea con un poco de cansancio físico que no lo vean en su mejor momento sacarlo para darle recuperación rápida hay que tenerlo cuidado Santa Fe tiene una nómina de 11 jugadores y 3 o 4 de recambio y eso está mostrado y tener mucho cuidado con tarjetas amarillas se están sacando muchas amarillas Dios que dan unos toques con el pistolero Inestrosa que en Barranca Bermeja también fue una barbaridad ese señor pero bueno ¿algo más? no señor esperar que Santa Fe logre un buen resultado que la gente siga acompañando acá frente a la América fueron 22 mil el próximo fin de semana acá contra Alianza ojalá haya muy buen acompañamiento porque eso sigue siendo fundamental para Santa Fe 2.30 de la tarde el domingo 2.30 muy buen horario y todos los partidos se juegan el domingo cosa curiosa si señor todos los partidos el domingo nos vemos en una próxima salida de la Estación Cardenal esperemos que con más puntos en el bolsillo nos pueden seguir en Twitter y en Instagram en arroba laecardenal ¡Suscríbete al canal!